¿Alguna vez te has preguntado qué hace que la comida cubana sea tan deliciosa y única? Sumérgete en la magia de la cocina cubana. Esta vibrante tradición culinaria es una deliciosa fusión de sabores españoles, africanos y caribeños, creando una experiencia gastronómica distinta y diversa. Con una variedad de platos que deleitan el paladar, la cocina cubana realmente se destaca en el mundo de la cocina. Hoy vamos a examinar más de cerca 20 de los platos cubanos más famosos. Antes de adentrarnos en el núcleo de la cocina cubana, déjenos ofrecerle un breve resumen de lo que está en camino. De esta manera, puedes avanzar rápidamente a un plato que te intriga, o simplemente saborear todo el viaje gastronómico. Primero, exploraremos el clásico de la comida ropa vieja a 1 minuto 32 segundos. A continuación, nos sumergiremos en los sabores terrosos de moros y cristianos al minuto 50, y el rico sabor del blanqueador a los 2 minutos y 10 segundos. Se moverá al abrazador mundo de la vaca frida a los 3 minutos 40 segundos, seguido por el sustancioso arroz con pollo a los 4 minutos, y el fresco placer de la barbacoa de pargo a la plancha a los 4 minutos y 30 segundos. Adiós. Cuando nos aventuramos en el lado dulce de la cocina cubana, estaremos preparando un flan sedoso a los 6 minutos, un relajante arroz con leche a los 6 minutos 30 segundos, y los irresistibles pastelitos a los 7 minutos. Para equilibrarlo todo, estaremos mezclando dos icónicos cócteles cubanos, el vigorizante mojito cubano a los 8 minutos 40 segundos, y el atemporal cuba a los 9 minutos. Y para terminar nuestra expedición culinaria, disfrutaremos de unos dulces pasteles de guayaba, pastel de bandeja lachés a tercio pelado, y una taza de potente café cubano a los 9 minutos y 30 segundos. Así que abróchate el cinturón y prepara tu paladar para un extraordinario viaje a través del universo de la cocina cubana. Ahora, vamos a empezar. Arrancamos nuestra aventura gastronómica con el plato icónico, la ropa vieja. Este delicioso guiso de carne deshebrada, cocinado tranquilamente durante 240 minutos, con tomates, pimientos y una variedad de especias, simboliza el núcleo de la comida reconfortante. La receta requiere un filete de falda, tomates, pimientos, cebollas, ajo y tu selección de especias. Inicia dorando la carne hasta que se dore durante aproximadamente 15 minutos. Después de eso, cocine a fuego lento durante 180 minutos con su mezcla de tomates, pimientos, cebollas, ajo y especias. Hasta que la carne esté lo suficientemente tierna para ser fácilmente desmenuzada. El resultado es un plato con un perfil de sabor salado y ligeramente ácido que te dejará anhelando otra porción. Avanzando, nos encontramos con moros y cristianos, un plato tradicional cubano hecho de frijoles negros y arroz. A pesar de su apariencia sencilla, es la fusión de comino, orégano y hojas de laurel cocidas durante 90 minutos, lo que le da un sabor terroso que es inmensamente satisfactorio. Para esto, necesitarás frijoles negros, arroz, comino, orégano y hojas de laurel. La preparación comienza con un remojo de las judías de 720 minutos. Después de esto, se cocinan con las especias durante 60 minutos y finalmente se mezclan con el arroz cocido. El tercero en nuestro menú es Beliche, un tentador asado relleno de chorizo. Sus robustos sabores se deben a un lento guiso de 180 minutos en un rico caldo de vino, cebollas y ajo. Los ingredientes necesarios son un asado de carne, salchicha de chorizo, vino, cebollas y ajo. Comienza dorando un asado de res para 15 minutos y rellénalo con chorizo. Entonces, cocínalo a fuego lento en el caldo de vino, cebolla y ajo durante 165 minutos hasta que la carne se vuelva tierna y rica en sabor. A continuación están los tostones, rodajas de plátano fritas cocinadas durante unos 10 minutos. Ligeramente salados y crujientes, estos bocados dorados son el acompañamiento esencial para complementar cualquier comida. En el top 5 se encuentra el mundialmente reconocido sándwich cubano. Una delicia culinaria de 10 minutos con jamón, cerdo asado, queso suizo. Es un conjunto de sabores encerrados en una crujiente barra de pan tostado. Pero esto es solo el aperitivo. Sigamos profundizando en platos más apetitosos. Comencemos nuestro viaje culinario con la robusta y apetitosa vaca frita. Su nombre se traduce directamente a vaca frita. Para preparar este plato, recoja carne de res desmenuzada, lima, ajo y sal. Inicialmente, la carne se deja marinando en lima, ajo y sal durante un periodo de 14 a 40 minutos o 24 horas. Esto permite que la carne de res absorba profundamente todos los sabores. Después de esto, la carne de res se fríe rápidamente en una sartén caliente durante 10 minutos hasta que esté crujiente y dorada. Un verdadero placer para los amantes de la carne. Ahora pasamos al amado Comfort Food Universal. Arroz con pollo. Pollo, arroz, azafrán, comino y otras especias según su preferencia. Comienza salteando el pollo en una olla durante aproximadamente 10 minutos hasta que se vuelva dorado. A continuación, introduce arroz en la olla junto con especias como el azafrán y el comino y deja que esta mezcla hierva a fuego lento durante unos 20 minutos. Lo que queda es una comida sabrosa de una sola olla que es tanto abundante como deliciosa. A continuación, nos sumergimos en el reino marino con pargo a la plancha. Los ingredientes principales para este plato son un pargo rojo fresco, sal y pimienta. El pargo rojo se sazona delicadamente con sal y pimienta antes de asarlo a fuego medio durante 12 minutos. Sal, una piel crujiente y carne tierna. Asegúrate de voltear el pescado a mitad de la cocción, aproximadamente después de 6 minutos, para facilitar una cocción uniforme y permitir que los sabores marinos frescos realmente resalten. Nuestra cuarta parada sabrosa es el tentador picadillo, un plato de carne molida con mucho sabor. Se cocina con tomates, aceitunas y una mezcla única de especias durante un total de 15 minutos, ofreciendo un equilibrio delicioso de sabroso y dulce. Concluimos este segmento con el sándwich medianoche. Este bocadillo favorito de medianoche contiene jamón, cerdo asado, queso suizo, todo bien acomodado en un pan dulce. Estamos a mitad de camino en nuestro recorrido culinario y los sabores solo están escalando. Vamos a profundizar en los detalles de nuestro undécimo plato, el delicioso flan. Este postre cremoso de Q-Star, adornado con una capa terciopelada de caramelo. Se derrite sin esfuerzo en tu boca. Para construir esta obra maestra, recopila estos ingredientes. Una taza de azúcar, tres huevos grandes, una lata, 397 gramos de leche condensada azucarada, una lata, 12 onzas de leche evaporada y un cucharadita de extracto de vainilla. Primero, crea el caramelo derritiendo el azúcar en una cacerola a fuego medio. Luego, viértelo en un plato de hornear. En un tazón aparte, bate tus huevos, luego agrega leche junto con la vainilla. Vierte esta mezcla sobre el caramelo en tu recipiente para hornear y hornealo en baño María a una temperatura de 176 grados Celsius aproximadamente por 60 minutos. La textura tentadora del flan y su rico sabor seguro que cautivarán tus sentidos. Siguiendo el flan, tenemos arroz con leche, el reconfortante pudín de arroz. Es una mezcla de leche, azúcar, con un toque de vainilla y una pizca de canela para un postre reconfortante. Ahora, para crear este plato, necesitarás tres cuartos de taza de arroz blanco sin coser. Combina los ingredientes en una cacerola y déjalo hervir a fuego lento hasta que el arroz se ablande y la mezcla se espese, aproximadamente de 20 a 25 minutos. Esta delicia cremosa ofrece un juego inolvidable de texturas y sabores. A continuación, los pastelitos, pasteles o jaldrados rellenos de queso o carne. Los ingredientes que necesitas son dos tazas de harina común, 1 o 4 cucharadita de sal, un huevo grande frío, 1 o 4 taza de agua fría, 1 taza de pasta de guayaba o queso o carne, una cucharada de leche y azúcar para espolvorear. Comienza preparando la masa de la tarta. Mezcla la harina y la sal. Incorpora la mantequilla en esta mezcla hasta que tenga una textura desmenuzable. Añade el huevo y agua fría. Amasar hasta que se forme una masa. Extiende tu masa y rellénala con los ingredientes de tu elección. Sella los pasteles. Luego hornea a 190 grados Celsius hasta que se doren. Normalmente tarda entre 1,200 a 1,500 segundos. Avanzando, tenemos chicharrones o cortezas de cerdo fritas y luego empanadas, pasteles en forma de media luna rellenos con una variedad de ingredientes. Su corteza dorada y relleno sabroso los hacen muy populares. ¿Estás listo para él? Prepárate para un viaje lleno de sabor a través del icónico mojito cubano. Para crear esta refrescante mezcla en aproximadamente 10 minutos, reúne los siguientes ingredientes. 10 hojas frescas de menta, 1,2 lima, 2 cucharadas de azúcar blanco, 1 trago de ron cubano y medio vaso de agua con gas. Comienza machacando la menta y el azúcar juntos en un vaso durante unos 2 minutos, lo que ayudará a liberar los aceites esenciales de la menta y a disolver el azúcar. Luego, en el próximo minuto, exprime el jugo de media lima. Agrega un trago de ron y llena tu vaso con hielo triturado. Completa con agua de soda, revuelve para mezclar durante otro minuto y boila, un mojito. El compañero perfecto para un cálido atardecer cubano. Ahora vamos a preparar el cuba libre en unos 5 minutos. Los ingredientes para esta bebida clásica incluyen 2 onzas de ron, jugo de media lima, hielo y cola para completar. Vierte tu ron en un vaso que ha sido lleno con hielo, lo que tomará alrededor de un minuto. Luego, en el próximo minuto, exprime el jugo de media lima y luego llena el resto. No olvides adornar con una cuña de lima. Pasando a los pasteles de guayaba dulces. Aquí están los ingredientes. Hojaldre, pasta de guayaba y un huevo para pincelar. Precalienta tu horno a 375 grados F durante 15 minutos. Extienda su hoja de hojaldre, córtela en cuadrados y coloque pasta de guayaba en el centro de cada cuadrado en unos 10 minutos. Dobla cada cuadrado en diagonal para sellar la pasta dentro. Sella los bordes con un tenedor. Pinta cada hojaldre con un huevo batido para darle ese acabado dorado brillante. Ahora, exploremos la cremosa bondad del pastel Treslicious. Los ingredientes necesarios incluyen un pastel esponja, una taza de leche evaporada, una taza de leche condensada, una taza de crema pesada y crema batida para topping. Hornea una simple tarta de esponja según su receta. Déjala enfriar durante 15 minutos y luego pínchala por todo con un tenedor. Luego, en los próximos 5 minutos, mezcla la leche evaporada, la leche condensada y la crema pesada y viértela sobre el pastel. Asegúrate de que se empape de manera uniforme. Por último, cubra con una cantidad generosa de nata montada en los próximos 2 minutos. Por último, el robusto y vigoroso café cubano. Para esto, esto. Necesitarás uno o dos disparos de espresso y uno o dos cucharaditas de azúcar. Prepara un espresso fuerte en 3 minutos en un recipiente separado. Bate un poco de azúcar con una pequeña cantidad de espresso para crear una crema. Luego, vierte el resto del café sobre él en los próximos 2 minutos. ¡Allí estamos! Hemos recorrido algunos de los platos cubanos más famosos. Cada uno con su propia receta única y tiempo de preparación. La cocina cubana es verdaderamente una deliciosa mezcla de culturas, sabores y tradiciones culinarias. ¡Hasta la próxima! ¡Sigue explorando y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!